El rector general de la Universidad de Guadalajara, Tonatiu Bravo Padilla, informó que la Casa de Estudios ya comenzó a seleccionar a los estudiantes que acudirán becados a Campus Pari 2017. Dijo que el número de estudiantes beneficiados será de 5.000, es decir, 1.000 más que en la edición anterior. Y a diferencia de otras ediciones, también lo he señalado aquí, estaremos entregando las becas a través del taller de emprendimiento itinerante Talent Day UDG, el cual ya ha visitado siete centros universitarios regionales y durante los días previos a la celebración de Campus Pari se visitarán los centros universitarios restantes. El director general del evento tecnológico, Martín Porcel, detalló que en esta ocasión Campus Pari recibirá a 25.000 campuseros, de los cuales 12.000 podrán acampar, habrá más de 1.500 horas de contenidos repartidas en conferencias, paneles, competiciones y mentorías. Este año tenemos el compromiso de poner a disposición de los jóvenes 5.000 puestos de trabajo, 5.000 oportunidades. Y ahí va a haber dos tipos de oportunidades, para los que ya están acabando y para los que todavía están estudiando. O sea, va a haber mucho empleo de medio tiempo que intentamos que con eso evitar la deserción en los estudios. Agregó que la novedad en este 2017 serán los pabellones, inteligencia artificial y robótica. Campus Pari se realizará del 5 al 9 de julio próximo en Expo Guadalajara. Carlos Luévanos, C7 Noticias.